Tipos de personas en Brookhaven Hoy vamos a ver algunos de los tipos de personas que siempre nos solemos encontrar en Brookhaven Déjame en los comentarios que tipo de personas nos va a hacer falta cuando termine el video También déjame un likecito si te has topado con alguno de estos La niña grosera ¡Mira wey! ¡El del meme! ¡Es igualito! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo tu niña? ¿Qué haces? ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Ey! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué dice? ¡Adópteme! ¡No, mija! ¿Cómo que adópteme? Si yo soy un jovencito todavía, güey Tengo tres añitos que no ves ¡Que no entienda! ¡Cómo que amargado! ¡Ey! ¡Niña! ¡Pállase a buscar mamá por allá! Que yo tengo cosas que hacer Déjame ¡Mira wey! ¡Todos pueden pasar! ¡Eso es una invitación para... ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Ya vas ahora con el carrito? ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Para allá, niña! ¡Niña! ¡Niña! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué horror! ¡Déjame, niña! ¡Salvenme, XD! ¡Ah! ¡Qué pedo con esa morrilla, güey! Me voy a chingármela y todo el frijol para el desestrés, güey No puedo con tanto ¡¿Qué?! ¡¿Tú otra vez?! ¿Qué no entiendes?! Güey, te ofrezco un helado para que me dejes de molestar Toma ¡Amarguetas! ¡Cuál amarguetas, güey! Toma un helado, güey y déjame de molestar ya ¡Dame Robux! ¿Cómo que dame Robux ahora? ¡Señor! ¡Señor mamadísimo! ¡Llévese a esa niña! ¡Por favor! ¿Qué cara de banco de Robux o qué? ¡No, no, no! ¡Vete para allá! ¡Ey, niña! ¡Ya puedes! ¡Mira! ¡Ven, ven, ven! Ven conmigo y te doy Bobux, ¿va? Pero sígueme, sígueme, ven Sí, sí Te voy a dar 10 mil millones de Bobux Pero sube aquí rápido, sube ¡Sube el helicóptero! Tú no te preocupes, mija Los Bobux no te van a faltar ¡Aguántame, aguántame! Pero para eso tenemos que ir a a investigar por ahí arriba, güey Vamos a investigar la desaparición de Jaime Joaquín Cepeda de la... Santísima Trinidad Hijo de Sony Rebel X Y... Y sobrino de Dropy Rebel X Y... 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 ¡Y ahí nos vemos, mija! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! Le hizo bien a mi alma eso, güey Le hizo muy bien a mi alma La pareja que se pelea ¡Ey! ¡No se muevan, güey! Estoy escondido aquí en la hierba, güey ¿Por qué ve lo que tenemos ahí? ¡Exacto! ¡Una parejita! ¡Como que sus flores amarillas! ¡No, güey, güey! ¡Son blancas! ¡No, mi compa ese! ¡Es saltúnico! ¡Disléxico de los colores! Vamos a acercarnos y a seguirlos, güey Siempre es lo mismo Gerardo Francisco ¡Pero cómo le traes flores blancas, güey! Y te intentas salvarla con el pretexto de que le echaste cloro ¡No, güey! Tiento el dolor de Catalina Francisca de la décima Trinidad Tiento tu dolor, amiga A mi primo le diste amarillas Le está echando en cara a la prima ¡Ay, Dios mío! Pero qué sonrisota tiene esa muchacha, ¿no? ¡Vamos por un pollito! Oye, oye, amigo Amigo Tengo algo que decirte, amigo ¡Ella en realidad está con mi primo también! Sí, güey En serio Te lo juro, güey Te lo prometo Espérame aquí ¡Ey! Espérame aquí Oye, amiga Mira, no quiero ser chismoso, güey Pero tu amigo ese de allá Anda con mi hermana, güey En serio, ¿eh? Te lo prometo Te lo juro Y aparte Dijo que hueles feo Que hueles como a humedad ¡Ves, el hacer de pedo! ¡Hazle bronca! ¡Hazle bronca! Él lo dijo ahorita ¡Pepo malvado, güey! No, sí Sí, me dijo la otra vez Que la britani ¿No te suena a la britani? No, no No era britani Era, este... Eh... Mayra No manches, loco Ya prendimos el fuego de la guerra, güey ¡Y! ¡Y así! ¡Guardé eso, señora! ¡Señora, guardé eso! Ah, esta me salió poeta este, güey ¡No! ¡Otra, no! Son tres Es mi hermana Mi prima Y una amiga también Oh, Pepo malvado, güey No hagan esto, güey Qué malo Maldecido viejo Todas son iguales, güey Oh, no Esto mágicamente se transformó En un destruyendo parejas ¡No! ¡Corre, güey! ¡Corre, Gerardo! Se lo va a machetear Ya valió Bueno, vamos con lo siguiente Hey, si te está gustando el video Te reto a que le des like con la nariz No hagan trampa, y si lo lograron Déjenlo en los comentarios, sigan disfrutando Del videito, chao chao El que se cree mucho por ser primia Después de la pelea De esos dos, de la morrita castrosa Yo creo que vamos a tener un poco de calma, tal vez O tal vez no Hola, ya digo a alguien que si tiene Premium, y que wey Y que me importa que tengas Premium Compromiso, querrás decir No, hasta yo estoy disléxico Ayuda, querrás decir Con permiso, wey, pásele, mijo Pero, y que que tenga Premium, y que pedo Con su, que pedo, wey Compromiso con mi dinero, ah, bueno Ok, pásele, pásele, mijo Pásele, ey, adónde vas, wey Si estás cerrado, ah, que menso Pero que le pasa A esa gente, wey, a ver, mijo No solo tú tienes Premium, eh, no solo tú tienes Premium, ah, pocos Si lo rentaste tú solito, wey ¿Qué va a ser, wey? Esto es Brook Heavy No puedes rentar eso pa' ti, wey ¿A quién se lo rentaste? A ver A mí no me río ningún dinero, eh Si este es mío Es el Club Pepos De los Pepos Ya, váyase con su Premium Y su carro pa' otro lado Ora, ora Shoo, shoo Ora, ush Pues sí lo soy, wey Pero qué pedo, me vienes atacando Que tu Premium, no sé qué Yo también soy Premium, papá Mira Suelita roja, wey Guáchate ¿Cómo que? Zapito payaso Vas a ver, wey Vamos a, vamos con él, wey Las voy a pagar, las voy a pagar Arranque, mijo, arranque Ah, perro, eh Si está chida la casa, wey Como te decía Estás en una de mis tantas casas A ver, pero vamos a verla por dentro ¿Cómo que he perdido las llaves? Ah, esa no se la cree nadie Vamos pues, a ver A ver, mucho dinero, wey Nada más tenías una copia de llaves No, mijo Estás mal, wey Oh, mira Helicóptero Alberquita Varios pisos Ah, flexiando, eh Esto es un Boeing 89.93.93 ¿Y cuánto vale uno de estos, don? Con tres pesitos me alcanza para uno Oiga, pero vamos a ver la puerta Digo, la puerta La casa de allá adentro, ¿no? Capaz que está vacía la casa Y no tiene nada Vamos a ver, a ver, mira La alberca está chida, wey Eso sí La alberca está buena No traigo las llaves Pues no hay pedo Tiramos la puerta aquí, total Se compra otra Ey, ¿y esa señora de ahí adentro? ¿Qué pedo? Hay una señora ahí adentro, wey ¿Quién es? Ey, señora ¿Qué pedo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen la casa de este señor? Ah, es tu ama de casa ¿Cómo que su casa? ¿No es de este señor? No, no aguante No, yo sí traigo trusa Aguante, aguante Este wey me dijo que era su casa No aguante Este señor me dijo que era su casa Y me trajo con engaños Dijo que se le habían perdido las llaves Ey, ¿qué pedo? Agárrenlo Agárrenlo al ratero Agárrenlo Ey, regresa aquí ¡Regresa! No manches Que escape de película, wey Eh... Hola, buenas tardes Buenas noches ¿Qué pasó? Dígame Eh... Yo muy bien Eh... Aquí... No me va a banear, ¿verdad? Ah, gracias, gracias Miren cómo brilla mi calva, wey La cepillo todos los días Por supuesto que sí Soy Pepo G Amo del disfraz Eh... No... Gracias Yo creo que nos vemos luego ¿Mil likes para parte 2? Oh no, por favor Actúa con normalidad Sí, buenas noches, wey ¿Qué le puedo ofrecer? Bienvenido a los Panchos Servimos los mejores tacos de todo México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!